con mucho gusto vamos a iniciar esta parte de nuestro evento vamos ya muchos ya saben la dinámica hay que levantar la mano de preferencia para que les podamos dar la palabra y puedan interactuar con nuestros ponentes nomás recordándoles que tenemos tres ponentes que nos indiquen a quién va dirigida la pregunta y bueno ya tenemos tres manos levantadas vámonos primero con Alberto Gómez Alberto Gómez por favor si buenos días me escuchan perfectamente adelante buenos días Eric Gerardo Guillermo muchas gracias yo quisiera preguntar Guillermo si tienes el dato para hacer una comparación del financiamiento de enero diciembre del dos mil veinte o del dos mil diecinueve para saber en qué niveles estamos en el dos mil veintiuno y también otra pregunta no sé si tengas el listado así que el top ten de las financieras de marca con mayor financiamiento y los bancos también creo que sería un dato muy enriquecedor ese gracias buenos días Alberto muchas gracias no tengo en la memoria del listado pero está publicado en nuestro reporte de financiamiento el reporte amplio que publicamos con las aportaciones el trabajo pormenorizado que hace yeito y en este momento igualmente lo compartimos para que lo tengan acceso todos ustedes a esta top ten como lo como lo refieres y por lo que toca a la comparativa con dos mil veinte dos mil diecinueve en el transcurso dame la oportunidad busco el dato no lo refiero de memoria sí ligeramente abajo de lo que son los años anteriores pero en un instante te lo te lo pongo en pantalla gracias bien bueno entonces continuamos gracias Alberto y vamos ahora con Víctor Peña por favor Víctor estamos esperando que Víctor abra su micro creo que va a ser relevante el top ten de bancos sobre todo por las recientes noticias respecto a uno de los principales oferentes de créditos no Gerardo como Banamex como exactamente exactamente no me ha venido en un era uno recuerdo pero pero si va puede cambiar un poquito del top ten tenemos problemas con Víctor vamos a ver si lo podemos recordar más tarde vámonos con Diana Domínguez buenos días adelante Víctor gracias muy buenos días a los tres bueno la pregunta es que pues es para quien quien quiera responderla creo que los tres están en estarían en condiciones de responder me gustaría saber este si ya tienen estimado cuando hasta cuánto cuando se podrían alcanzar este 80% deseable del este de los vehículos vendidos a crédito este hubo un retroceso estamos en 58.1% de acuerdo a la cifra que nos proporcionó Guillermo este con el ritmo que se lleva si tienen un estimado de cuando se podría cancelar este se hable 80% si no mal recuerdo que sería el porcentaje ideal y también me gustaría aprovechar para preguntarle a Guillermo Rosales este si hay algún avance en las la petición que tienen para participar en la en el tema de la regularización de las leyes secundarias de la regularización de los vehículos cómo va este tema y bueno si Gerardo o Eric tienen alguna noticia al respecto pues si me gustaría escuchar este que va cómo cómo se va dando esta regularización y si este tema de la regularización de los vehículos aunque es temporal si prevén que pueda afectar las ventas a crédito de los vehículos nuevos si ya están viendo algún algún impacto que se pueda tener y finalmente este ya que tengo la palabra saber la industria automotriz ya emitió su postura respecto a la reforma eléctrica si me si me interesa conocer como analistas ustedes en el caso de Guillermo como representante de los distribuidores saber que que se está previendo para el sector de la distribución ya tuvimos un tema de semiconductores ahora viene lo de la reforma eléctrica que al parecer va a haber impactos negativos de venir como como esta propuesta si si prevén algún impacto en la venta de vehículos en la producción este de vehículos y y venta de vehículos en en méxico gracias gracias diana por lo que toca a tu primera pregunta no tenemos ya una comunicación para efecto de intervenir en las reglas dado que las reglas fueron publicadas por parte de el SAT reglas que complementan o que ponen los detalles operativos al decreto que fomenta la regularización de vehículos de procedencia extranjera publicado el miércoles diecinueve de enero el sábado veintidós el SAT publicó las reglas en el portal surten efecto una vez que están publicadas en el portal del SAT y por otro lado también posteriormente a que se publicó el día viernes veintiuno de enero una fe de ratas modificando la antigüedad permitida para la regularización pasando de ocho años a cinco años de tal suerte que no hubo convocatoria para participar en la elaboración de dichos documentos como había sido la oferta de parte del gobierno federal presentada personalmente por el secretario de gobernación adán augusto lópez hernández tanto a la amia como a anda en este sentido nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de revisar las reglas y el propio articulado de el decreto como la propia secretaria de economía tatiana cloutier hizo público en su muro de facebook el sábado pasado tuvimos un encuentro a través de videoconferencia abordamos este tema y muchos otros de nuestra agenda no tenemos más que de nuestra parte seguir presentando información relativa a los efectos negativos que tiene la regularización de vehículos usados advertir por un lado que sigue el flujo del contrabando automotriz que es urgente y necesario que el gobierno del presidente lópez obrador ponga un freno a esta práctica en la que evidentemente hay connivencia de los funcionarios aduanales y por otro lado que exista la actuación de las fuerzas federales acompañando al servicio de administración tributaria y a los gobiernos estatales para llevar a cabo el decomiso de el contrabando automotriz que se está vendiendo en los puntos ampliamente conocidos de las ciudades de frontera igualmente estamos urgiendo a que no se siga ampliando la 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 vigencia de este decreto a otras entidades federativas como ha sido la petición realizada por el gobernador gallardo de san luis potosí el gobernador rocha de sinaloa y algunos otros por ello también hemos iniciado la solicitud formal a los gobiernos de aquellas entidades que no se encuentran incluidas en el decreto para que valoren el efecto negativo que trae tanto a sus finanzas públicas como a todo el ordenamiento de seguridad y social para que no haya una mayor cobertura de la regularización en ese tenor iniciamos esta actividad ante la jefa de gobierno claudia sheinbaum el miércoles de la semana pasada y haremos lo propio con cada una de las entidades federativas que no están en el decreto en síntesis diana hay un ciclo abierto ya en la regularización que debe de ser atendido para que el impacto negativo no sea mayor a la regularización de lo que el propio gobierno federal está ya considerando de dos millones de unidades así lo asentó en el propio decreto y que este número pueda ser ampliamente superado en virtud de que la principal preocupación que estamos elevando es esta que he mencionado sigue introduciéndose el contrabando sin que haya ninguna responsabilidad ninguna actuación de parte del presidente de la república andrés manuel lópez obrador para frenarla por lo que toca a el momento en el que consideremos o estimamos que pueda tenerse un financiamiento en el orden del 80 por ciento del total de las ventas viene aparejado todo ello con la recuperación económica hoy justo se publica por parte del INEGI el dato anticipado de el crecimiento de el PIB para el dos mil veintiuno este está en el orden del cinco por ciento inferior a lo que había sido las estimaciones del gobierno de la república de crecer seis por ciento en dos mil veintiuno y a todas luces hay un deterioro a lo largo del segundo semestre de la actividad económica que va en línea con lo que ya se había venido observando en los diferentes componentes del PIB y con esto estamos viendo cómo desafortunadamente el rebote después de la caída del ocho punto cuatro por ciento en el PIB durante el dos mil veinte es insuficiente para revertir ese impacto negativo más aún después de haber tenido un dos mil diecinueve también con un dato negativo aunque de manera muy menor pero finalmente nos tomó y nos coloca a la economía mexicana de entre las más afectadas en los últimos tres años con esto lo que se traduce a una menor posibilidad de que las familias mexicanas tengan acceso a la adquisición de un vehículo si bien se mantiene una competencia muy amplia entre las instituciones financieras bancos financieras especializadas empresas de autofinanciamiento y algunos otros actores esto no es suficiente porque del lado de la demanda se observa una debilidad por parte de un grupo importante de consumidores como se traduce en la disminución de la clase media conforme a los últimos datos conocidos en síntesis diana no ni siquiera tenemos en el en los próximos cinco años o en nuestras proyecciones estimaciones a cinco años nosotros hacemos estimaciones de venta de forma anual tenemos una proyección para dos mil veintidós pero por ejemplo dando seguimiento a lo que son proyecciones de venta de yeito misma información que tiene realizada urban science y la los análisis que nos presenta y hs market a través de guido bildoso con series de estimaciones a mayor plazo no estamos viendo que en los próximos cinco años podamos tener posibilidades de recuperar los niveles de venta de vehículos que alcanzamos en dos mil dieciséis y tampoco dentro de este contexto niveles de participación del financiamiento que pudieran llegar al ochenta por ciento creo que en lo que será este dos mil veintidós estaremos teniendo condiciones similares a las del dos mil veintiuno en cuanto a índice de financiamiento con incluso una posibilidad de que tenga un deterioro menor aún en lo que son estas primeras fuentes de información que estamos recibiendo para el dos mil veintidós digamos que grosso modo no vemos una variación significativa para la participación de del crédito en el dos mil veintidós en caso de que se pudiera presentar sería una ligera tendencia incluso a la baja y para dar espacio a mis amigos tanto Gerardo como Eric sobre estos dos puntos les pediría sus apuntes y dejemos para la siguiente parte las opiniones sobre la reforma eléctrica adelante Gerardo o Eric gracias quisiera simplemente anotar dos puntos adicionales en lo que nos compete la información que tenemos nosotros efectivamente puede ser un poco sesgado decir que hemos mantenido el setenta por ciento de penetración de financiamiento en especial lo que es únicamente menudeo que si está sesenta y ocho sesenta y ocho punto seis aproximadamente sin embargo tenemos que considerar que comparado contra dos mil dieciséis la base era de un millón seiscientos y ahora está exactamente entonces los porcentajes aquí son truco hay que ir más bien a la cantidad neta de créditos y ahí sí vemos que es una caída muy grande y y como dice Guillermo difícilmente se va a recuperar en los próximos años hasta que no hasta que la industria no rebote y vuelva a regresar a estos niveles de 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 más de un millón y medio de unidades anuales porque si no tendríamos que estar viendo para compensar financiamientos de ochenta y cinco o noventa por ciento que que tampoco ya es sano tampoco es un indicador real de mercado no tener tanto financiamiento el otro apunte que que quisiera hacer es con el tema de de la legalización de unidades si bien podrías podría parecer que en un impacto inmediato no lo hay porque hay un una una cantidad acumulada de solicitudes de crédito que hay muchos clientes que ya tienen definida su compra de vehículo nuevo que están en el mercado de vehículos nuevos parecería que estos clientes no están directamente afectados por por el decreto sin embargo si es una afectación a mediano plazo porque porque muchas de estas operaciones de financiamiento y lo hemos visto en un segmento tan dinámico como las SUVs alguien que compra una SUV nueva y sobre todo a financiamiento normalmente no es su primer vehículo que tiene normalmente transacciona con un vehículo usado entonces es un cliente que llega a la agencia con su vehículo usado que el que se lo toman a determinado monto y que el restante ya decide financiarlo con un banco o con la financiera de marca esto si se va a ver afectado inmediatamente porque porque esta distorsión de mercado que genera la legalización de supongamos que son los 2 millones de milidades y que ahora incluyeron no nada más los estados fronterizos sino que también incluyeron estados del centro como michoacán eso afecta mucho eso afecta mucho a todo a todo el país y eso va a afectar mucho a los precios de los vehículos usados entonces los puede tirar 20 por ciento 30 por ciento o más y eso puede ser un inhibidor para aquellas personas que tenían un vehículo usado de a lo mejor cinco años de uso que ya estaban en tiempo para hacer su cambio a un vehículo nuevo y dar su vehículo usado si de repente ven que baja 20 por ciento 30 por ciento el precio de mercado de su vehículo usado pues obviamente ese es el gap que se crea en lo que tienen que financiar y entonces lo que puede pasar y muy probablemente va a pasar es que van a diferir su compra van a esperarse otros seis meses a ahorrar más van a esperarse van a posponerlo para el siguiente año aprovechando que es pandemia y entonces este eso sí puede afectar directamente al mercado de nuevos apuntes que quería hacer no sé si tienes algo algo más que compartirnos pues no en realidad creo que ya lo redondearon bastante bien digo llegar a un nivel de 80 por ciento los créditos yo también lo veo muy difícil ahorita con estas circunstancias como bien estaba puntualizando Memo también va a ser un año plano de alguna forma es nosotros estamos proyectando un millón sesenta y un mil unidades lo cual es una diferencia mínima para para el cierre que tuvimos de dos mil veintiuno y y precisamente en esa proporción las cosas no se espera realmente un cambio muy muy fuerte no los créditos vemos que se van a seguir manteniendo de la misma forma no vemos ahorita ningún agente disruptivo que que pudiera dar una vuelta pero y si fuera esa vuelta va a ser dentro del mismo volumen no va a ser un volumen más grande sino que van a cambiar los números de adentro pero el número total va a seguir siendo muy similar y si como bien explicaba yo creo que el tema de la regularización donde más pega es es en esta disparidad que hay entre un mercado y otro por el tema de las depreciaciones no la depreciación del mercado de eeuu es una depreciación que puede llegar a ser el triple de la que tenemos en méxico por las características de ese mercado y cuando llega un vehículo que viene de ese mercado a un mercado mexicano pues si obviamente va a romper con todo y las consecuencias son muy fuertes porque el impacto que tiene es precisamente lo que puntualizabas no va a abaratar de manera exagerada la oferta que hay en el mercado y eso tiene un impacto muy fuerte que a la gente le va a rendir menos listo muy bien muchas gracias por lo que toca diana a la parte de posturas ante la reforma eléctrica y lo que ha sido expresado por la asociación mexicana de la industria automotriz la amia de mi parte validar o adherirme a lo que contiene la declaración de la amia y refrendar que desde el punto de vista de los negocios de la distribución lo que requerimos es asegurar que la economía nacional cuente con un abasto garantizado de energía todos sus ámbitos tanto de petrolíferos de gas natural y de electricidad acorde con los requerimientos presentes y futuros de nuestra actividad de la economía en su conjunto más los requerimientos propios de de los consumidores y dentro de ello no es suficiente únicamente tener asegurado el suministro sino también debemos de exigir que este sea en condiciones de calidad de eficiencia y de un costo competitivo con esto por supuesto que nos sumamos a la petición de ampliar la competencia de aprovechar la el trabajo parlamentario para ampliar la competencia no para restringir la competencia en favor de los consumidores no recurrir a prácticas monopólicas que históricamente lesionan los intereses de los consumidores y además limitan la posibilidad de un desarrollo armónico y todo ello en el reconocimiento de que más allá de tener un suministro asegurado este también tiene que ir tomando en cuenta la necesidad de que nuestra matriz energética tenga cada vez una mayor participación la generación de energías limpias desde el punto de vista en que nosotros encontramos en esta postura no no toma una importancia prioritaria si todo este conjunto de factores que he mencionado son proporcionados por una compañía como es comisión federal electricidad reitero la necesidad de la competencia o si comisión federal de electricidad se vuelve un actor minoritario en función de esta competencia abierta creo que como economía lo que nos conviene es el cumplimiento de los factores que he listado en un primer orden por lo que toca la industria automotriz todo esto que es de carácter general a todos los consumidores en México debemos de tomar en cuenta un factor adicional y es el hecho de la transición que en el mundo tenemos hacia los vehículos eléctricos y que en México estaremos viendo tal vez llegar de forma masiva con una diferencia de 10 años respecto de su implantación a los mercados maduros y si en el caso de Alemania California se tiene el 2035 como año límite para la venta de vehículos a combustión interna estoy tomando una libertad de análisis para hablar de 10 años posteriores que en mercados como el nuestro podamos ver una masificación de los vehículos eléctricos pues debemos de tomar en cuenta que los requerimientos de energía aumentarán y por otro lado insistir en que la vertiente de compromiso ambiental únicamente se puede ver satisfecha si la energía eléctrica requerida por los vehículos es generada a partir de fuentes renovables esto que se vuelve una necesidad de mercado también tendrá una parte regulatoria en los principales mercados que reciben los vehículos procedentes de México y es el hecho de las prácticas normativas que en este momento se disputen en Europa por ejemplo para imponer aranceles a aquellos productos que no satisfagan los estándares de haber sido producidos a partir de energías que tengan determinada participación de fuentes renovables es un es un momento complejo que no puede ser de ninguna forma supeditado única y exclusivamente a una postura política en la que se pretenda poner como factor relevante por encima de todo lo demás la pertenencia al Estado mexicano de el monopolio del generador el distribuidor el comercializador de la energía eléctrica gracias Diana no sé si Gerardo o Erick tengan algún otro punto sobre este particular sino para continuar con la con la conferencia muchísimas gracias por sus respuestas gracias Diana vamos ahora tenemos tres personas más tres compañeros de la prensa vámonos y nos rápido ya está Víctor Peña vamos a ver si Víctor ahí nos escuchas Víctor y ustedes ya me escuchan ah bueno pues entonces me da mucho saludarla saludarles y Erick Guillermo Gerardo y a las las y los compañeros que nos están escuchando entonces mi pregunta es no obstante lo que hemos estado escuchando que tiene que ver con problemas graves de inversión la inflación que también es un factor y que está pegando fuerte ya no digamos la pandemia que seguimos caminando sobre la pandemia en términos de su visión de lo que tiene que ver con el desempeño de lo que ha sido este financiamiento que del cero al diez déjenme preguntarles de esta manera qué calificación le pondría a cada uno de ustedes esa sería digamos la primera y la segunda muy brevemente aprovechando que Guillermo tuvo hace apenas unos días oportunidad de estar con la jefa de gobierno y en su mensaje intentó y eso ha venido siendo compromiso de todos los que estamos en esta familia de la industria automotriz este pues abrir insistir con el mensaje de que somos importantes y y como todos lo sabemos deseamos que que volvamos a retomar ese crecimiento que decía hacer y que todos conocemos sí pues si tomamos la 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 medida de un millón seiscientas mil unidades estamos verdaderamente en terreno muy pantanoso muy difícil pero no obstante ello Guillermo y que que desde tu punto de vista observador y que cómo sentiste la la reacción de lo que tú le expresaste a la jefa de gobierno y como siempre les aprecio mucho sus respuestas les mando un abrazo. Gracias. Gracias Vic. Pues si quieren. Estamos contigo Gerardo para que pongas. Me arranco yo calificación de todo lo que es el mercado los créditos yo le daría un nueve. Yo creo que han 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 mantenido la atracción del mercado no sólo la han mantenido sino que han venido agregando agentes que que siguen siguen siendo ese 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 agente persuasivo de de que la gente siga adquiriendo vehículos y yo creo que sobre todo también dando un mensaje muy claro de confianza sobre sobre el mercado y el consumidor mexicano. Entonces lo que hemos visto es que se han tratado de mantener en niveles muy sanos y y yo la verdad es que como siempre lo digo me quito el sombrero y mi mayor admiración a todos estos actores del mercado financiero mexicano en la zona automotriz porque han hecho una gran labor yo creo que hoy día más que nunca tenemos una una alternativa para cualquier tipo de bolsillo o sea de verdad si alguien dice no hay no hay no hay facilidades no está viendo lo que debe de ver porque existe no más o sea no sólo una muchísimas muchísimas alternativas para cualquier bolsillo para cualquier marca para cualquier tipo de de incluso mecanismos hasta de uso no 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 tiene que ser una compra como tal que las han ingeniado para para dar cualquier tipo alternativa entonces para mí un 9 yo yo lo calificaría con con un 8 si es positivo si es muy cercano al 9 sin embargo lo calificaría con 8 por dos dos efectos o dos cosas que hay que mantener en 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 muy cercano monitoreo uno es el costo del dinero hoy por hoy se mantienen todas las tasas y muchas marcas han mantenido sus tasas subsidiadas pero de no sabemos hasta cuándo se va a haber impactado la subida de las tasas de interés la subida del costo de dinero eso puede afectar en y el segundo factor que ya lo comenté anteriormente es la depreciación acelerada la bajada de precio acelerada que puede ocasionar el decreto de la regularización de los autos este ilegales eso puede realmente afectar mucho la decisión de compra de los clientes cuando vean que que su camioneta o que su auto que pensaban dar a cambio este vale 30% menos el día de hoy este eso puede afectar realmente a su bolsillo y tomar la decisión de posponer la compra muchas gracias víctor yo no tengo elementos suficientes como para pronunciarme por una calificación numérica me gustaría complementar lo que ya expresaron tanto gerardo como eric en cuanto a resaltar como un factor positivo y que viene sosteniendo la marcha del mercado automotor es la competencia tan fuerte que existe entre los participantes en la oferta para la crédito automotriz tanto los bancos como las financieras especializadas durante todo lo que ha sido esta crisis que de forma más acuciada registramos desde el 2020 no han frenado sus actividades han seguido compitiendo por captar la demanda de los consumidores para adquirir un vehículo es como lo vimos en la exposición de la información que acabamos de presentar los plazos que se ofrecen en méxico para adquirir un vehículo siguen siendo extremadamente favorables para el consumidor por otro lado las tasas de interés si bien han tenido un incremento incremento en los últimos años comparando con el punto más bajo que registramos en 2015 en términos históricos es decir haciendo una comparación mucho más amplia en el tiempo siguen siendo muy competitivos y por otra parte la calidad de la cartera también es un factor relevante a resaltar la anticipación que tuvieron los bancos las financieras en cuanto se asomó la crisis por el COVID-19 para ofrecer facilidades de cumplimiento de pago a sus deudores fue muy importante para que no tengamos en este momento un problema de cartera tener índice de cartera vencida en medio de una crisis tan prolongada como la que estamos viviendo cercanos al 2% nunca lo habíamos visto y eso lo que nos permite es tener optimismo en que el funcionamiento del mercado crediticio se encuentra en un estado sano y con amplias posibilidades de seguir siendo un impulsor de la venta de vehículos en nuestro país tanto nuevos como usados la mayor limitante como ya lo mencioné en el comentario anterior viene de la debilidad de la demanda en cuanto a lo que son requerimientos de crédito por el impacto que esta crisis económica tiene tiene sobre los consumidores el poder adquisitivo y la capacidad de endeudamiento de los consumidores lo que estaremos enfrentando en los próximos meses en los próximos años básicamente estará relacionado a esta condición que comento con ustedes y aquí aprovecho para hacer respuesta a alguna de las preguntas que están en el chat y que toca a los problemas que siguen estando presentes ya lo comentaban tanto Gerardo como Eric desde el punto de vista de la oferta la disminución en el abastecimiento de semiconductores el deslocamiento de las redes logísticas el incremento e insuficiencia de materias primas que hemos comentado ampliamente a lo largo de los últimos meses seguirá estando presente en cuando menos el primer trimestre de este año de manera paulatina de hecho ya hay algunos indicios sobre todo en el mercado de eeuu de que hacia febrero marzo pudieran lentamente ir mejorando la oferta lo mismo estamos esperando para el caso del mercado mexicano de tal forma que hacia el arranque del segundo semestre de este 2022 esperamos que la oferta vaya recuperando los niveles de normalidad y que ya hacia el 2023 nos encontremos plenamente dentro de un esquema de suministro adecuado a la nueva realidad y que quiero decir con adecuado la nueva realidad que estamos esperando y esto es una tendencia a nivel mundial dejar de lado la participación de la industria de las diferentes actores de la industria automotriz como eje de sus objetivos la participación de mercado famoso market share y pasar a una postura mucho más equilibrada que asegure la permanencia de los negocios en el tiempo seguir trabajando con niveles de inventario como los que llegamos a tener en méxico de seis meses es totalmente inmanejable en términos financieros estar en niveles de inventario como los que tenemos todavía cercanos a 20 días igualmente genera condiciones inadecuadas de operación y por lo tanto la expectativa es que tengamos una normalización que nos permita operar con inventarios entre mes y medio y dos meses venta que es mucho más adecuado para la permanencia de los negocios en el tiempo pues adelante con las siguientes preguntas mike de hecho esas son las siguientes preguntas presentes las de la compañera alina archundia de periódico la razón ya está ya está respondido con lo que acaba comentado ingeniero y nos iríamos nada más con sara cantera que quiere regresar que quiere saber cómo puede impactar la venta de banamex en la participación de los bancos en el financiamiento automotriz pues si quieres o sea yo la yo la agarro memo la verdad es que la participación que tiene banamex dentro de la venta de créditos automotrices no es no es grande entonces no espera o sea vamos no va a desequilibrar lo que actualmente está sucediendo donde los bancos que más 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 impacto tienen son los que han venido estando ahí desde hace buen tiempo que son banorte que es scotia bank que es bbva entonces realmente no creo que vaya a tener un impacto notable o sustancial sobre sobre los números que actualmente tenemos ahorita y también importante destacar que inclusive algún nuevo inversionista o nueva oferta de bancos obviamente sigue siendo muy atractivo el mercado de financiamiento automotriz porque vemos que es el de los que tiene menos de faul no Gerardo si totalmente muy sana es una cartera muy sana y es una cartera que sigue significando mucho dinamismo dentro del mercado además de que también es muchas veces la entrada para la banca para otro tipo de servicios no entonces no es negativo en lo absoluto y tampoco creo que vaya a tener un impacto este negativo por lo mismo muy bien bueno pues así concluimos gracias nada más es referirles que tal cual como lo comenté he puesto a su disposición en el chat el reporte de financiamiento con datos a noviembre los próximos días esperamos tener el cierre con datos a diciembre y ante la pregunta de Alberto referir igual con datos acumulados a noviembre que el número de colocaciones para vehículos nuevos avanzó 4.9% de enero a noviembre en 2021 con respecto a 2020 sin embargo se encuentra 22.7 por debajo de los niveles de financiamiento registrados en 2019 igualmente y en lo que era otra parte de la pregunta que nos planteó Alina referirle que no tengo mayor información de el avance de el panel convocado por México y por Canadá para utilizando las herramientas que el propio TEMEC ofrece revisar lo que toca a la interpretación de las reglas de origen bajo los planteamientos realizados por el gobierno de Estados Unidos seguramente en la conferencia que tendremos la próxima semana nuestros colegas amigos de INA y de AMIA tendrán información mucho más actualizada al respecto si no hubiera alguna otra pregunta que estuviera pendiente no nos queda más que agradecerles su participación llamarlos para que revisen con todo detenimiento el reporte que ya está a su disposición y como siempre muchas gracias a los equipos de AMGA de YETO de Urban Science y en particular la participación y el interés para llevar a cabo este proyecto por parte de Gerardo San Román y de Eric Ramírez hasta pronto un abrazo a todos Gracias. 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 Gracias por ver el video